El presidente del Consejo Municipal, gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por la invitación y felicitaciones. Bueno, gracias. Hay varios temas que me gustaría que hoy toquemos en el programa, pero uno tiene que ver con 30 años de democracia, algo que inauguraron ayer por la tarde, allí en la ex estación terminal de trenes. Contame acerca de lo que vivieron, lo que pasó, lo que podemos ver. Muy lindo, realmente se nos planteó esta necesidad de homenajear, homenajear, festejar, conmemorar 30 años de democracia. El 30 de octubre va a nacer de aquel triunfo de Raúl Alfonsín, y a partir de allí todo lo que fue la recuperación del sistema formal. Y trajimos una muestra muy importante, que es la muestra de la revista Humor, la muestra de Andrés Cacioli, con 60 cuadros que tienen que ver con 60 páginas de una revista que recorrió desde el 73 hasta hace muy poco tiempo. ¿Leías esa revista de la antigüedad? Sí, sí, sí. Para nosotros, que empezamos a militar después de la guerra de Malvinas, no solo leíamos las que iban saliendo, sino también íbamos leyendo las que habían pasado. Fíjate vos que esta revista marca, y si uno, el que va a la muestra se va a dar cuenta, paso a paso lo que fue año tras año, diría mes a mes, la historia de los últimos 40 años en el país. Y la verdad que con una plástica enorme por parte de Andrés Cacioli, que era el director. Ahí estamos viendo lo que es la parte de afichería. Tenemos afiches, ese afiche es del 83, por ejemplo, de la lista 3 que llevó Alfonsín. ¿Son de los originales? De los originales, exactamente. Y esa mesa que se está mirando tiene todas las boletas del 83, tanto de concejales, intendentes, diputados. Y bueno, estas son las cosas de Cacioli, ¿no? Todos enbomeados, ya se estaban yendo, eso debe ser del 82. Bueno, hay Mafalda, hay Canal K, ¿recordarán Canal K? Hecho por un Santa Fe. Hecho por Héctor Berra, que también va a estar aquí. Y se hace una zona de videos, en donde hay Canal K, Tatobores, Mafalda, documentales. Una zona donde uno se puede sentar y mirar videos todo el tiempo que quiera, que va a encontrarse con cosas que tienen que ver con todos estos 30 años. Hay una guía, algo que te vaya orientando un poco. Sí, sí, además hemos convocado a 100 chicos de las escuelas secundarias de la ciudad que están siendo guías. No solo que son guías, sino que se capacitaron para hacerlo. Lo que también tiene que ver con esto de seguir trabajando con la educación, con las escuelas. Ese afiche de revilio me lo dio el propio revilio. Fuimos a la casa de distintos ex gobernadores, ex intendentes, a buscar el material. Fue un trabajo de tres meses. O sea que metiste la cuchara en serio en esto. La verdad que soy un apasionado de revivir estas cosas. Hay cosas que, más allá de que algunos no quieran festejar o conmemorar, creo que los argentinos vivimos por primera vez en la historia 30 años ininterrumpidos de democracia y lo tenemos que tener en cuenta. Aún reconociendo que la democracia como sistema formal le debe mucho a la sociedad, pero también reconozcamos que nosotros a veces como ciudadanos y como vecinos muchas veces también le debemos un poquito un sistema que es perfectible, que tiene que darnos mucho más, pero es el mejor que hay. Porque cuando no hubo democracia en este país las cosas fueron terriblemente duras y crueles. ¿Cómo recibiste la democracia? ¿Qué estabas haciendo en esa época? ¿Estabas estudiando? Estaba terminando la escuela secundaria. Estaba terminando la escuela secundaria, la escuela de comercio. Ya militábamos, habíamos formado un frente de estudiantes radicales secundarios. Yo particularmente no me inicié en el radicalismo. Siempre digo que me inicié a la hora de lo que era la multipartidaria. En Gimnasia Esgrima recuerdo un acto que fuimos con los chicos del barrio, de los cuales muchos vos conocés. Sí, sí. Y después me incliné por el radicalismo cuando lo conocí. El chico Espina tiene que estar metido en eso. Lucho también era de su generación. Sin duda, la hermana también. La hermana era de mi generación. Claro, Laura. Ah, no, Laura. No, Laura. No, yo hablo de la Pipi. Ah, la Pipi. ¿De quién están hablando? De la familia Espina estamos hablando. Ah, tenés. Que el padre fue diputado... Esteban. Claro, va a decir que... Están hablando de Pedro, de Pablo. Bueno, la familia Espina, el papá de todos estos chicos que estamos nombrando, fue una excelente persona en primer lugar. Una figura política. Una figura política, candidato a gobernador, abogado en materia de derechos humanos en las épocas difíciles. Y vos te sumaste a él. No, nosotros nos sumamos a lo que fue lo de Alfonsín. Y él era un dirigente, inclusive, de la línea nacional, la línea histórica, balvinista. Pero en Santa Fe dio muchos dirigentes. Y yo, la verdad que respeto mucho la historia. Seguramente habremos todos cometido errores y aciertos. ¿Quién no se equivoca o quién hace todo bien? Pero insisto que a la hora de valorar la democracia, tenemos que no naturalizar algunas cosas que hoy suceden y que antes no sucedían. Por ejemplo, la libertad de expresión. Yo considero, no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el gobierno nacional, pero debo decir y reconocer que hay libertad de expresión. Por supuesto que critico algunas otras cuestiones, pero debo decir que la democracia en lo formal se hace a varios presidentes con inconvenientes, con renuncias, con lo que fuere. Pero la democracia fue solucionando los problemas de la democracia. Mirá, algo de lo que yo siempre destaco, por lo menos de este consejo, es que le hayan dado lugar a los jóvenes. Cosa que en otra época no teníamos lugar los jóvenes, a lo mejor, para hacer determinadas cosas. Sí, para formar parte de un centro de estudiantes. Pero era muy limitada la libertad que teníamos con respecto a la política directamente. No sé si vos estás de acuerdo con lo que estoy diciendo o no. Sí, porque en realidad la militancia estaba más encasillada con los centros estudiantes en los partidos políticos. Hoy nosotros como vemos que esto tiene un déficit, porque es verdad que los partidos políticos no pueden terminar de convocar lo que deberían convocar, desde el consejo estamos trabajando sí mucho con los estudiantes secundarios, el consejo en tu escuela, el consejo joven, los programas que tienen que ver con la tolerancia, las visitas, como hemos hecho con Ana Frank, todo lo que tiene que ver ahora con la democracia, los jóvenes participan de talleres, conocen lo que es la política de residuos, los que están participando, la política de residuos, lo que tiene que ver con la educación vial. Es decir, estamos interactuando porque, no porque los jóvenes sean el problema, al contrario, los jóvenes son los mejores comunicadores. Hay muchos que creen que los jóvenes son el problema, pero esto no es así. Leo, ¿por qué pensás que lo logramos? ¿Por qué pensás que logramos estos 30 años ininterrumpidos cuando antes íbamos y veníamos con gobiernos de facto y gobiernos de presidente? Creo que hay dos motivos. Uno que fue muy cruenta la última dictadura y cualquiera que haya vivido, así sea un atisbo de cualquiera de sus consecuencias, sabe que no se puede volver a un sistema similar y también creo, y ahí hay que tener un poco más de cuidado, que hay una dirigencia política que a la hora de que las papas queman se pone los pantalones largos. Me parece que hay una coherencia en este sentido más allá de los partidos políticos. Digo que hay que tener cuidado porque a medida que nos vamos alejando del 83, no necesariamente quiere decir que vayamos madurando. Esa lejanía nos puede hacer olvidar cosas. Por eso yo particularmente intento que recordemos. Está bien que los jóvenes sepan lo que es vivir en democracia porque jamás vivieron una dictadura. Pero aquellos que no lo somos tanto, debemos recordar lo que nos pasó cuando no vivíamos. Leonardo, qué importante, más allá de cada acontecimiento histórico que remarque, un proceso en particular, digamos, los humoristas que van retratando esto, ¿no? Y un poco esta muestra que va marcando esto, la importancia del humor también en este juego con la política que también va marcando a humoristas que a través de personajes lo van llevando, ¿no? Van marcando una situación en particular, un personaje en particular. De estos que estuvimos viendo en pantalla, que están expuestos, que están en la muestra, ¿alguno en particular? ¿Alguno con el cual tenga simpatía? No, no, tengo mucha simpatía, digamos, por cómo la revista Humor trató, yo creo que fue la parte más importante, desde el 81 hasta el 83. Creo que es un único lo de la vuelta de la democracia, la revista Humor, la guerra de Malvinas, aquella movilización de los trabajadores del 30 de marzo. Esa etapa fue muy importante. Y otra que la dibuja espectacular, y hay que ir a verla, es la parte farandulesca del gobierno de Menem, en donde por ahí nos olvidamos de lo que era este país, en donde era una mezcla de cosas. No puedo definir una palabra, era una joda. Pero hay que tener mucho, hay que hacerse cargo también de cómo jugaban los distintos factores, de qué nos reíamos, de qué nos gustaba. Nosotros también tenemos que decir que nos gustaba ese lugar del presidente, este presidente que coqueteaba, que recibía a los cantantes. Bueno, pero eso fue presidente de todos los argentinos, hay que hacerse cargo. Yo me hago cargo de Menem, de De La Rúa, porque en realidad nos tenemos que hacer cargo de todo, y hoy de Cristina también. Leonardo, hay muchos dibujantes profesionales aquí en Santa Fe, y por ahí estaría bueno, ¿no?, que se focalice un poco más en la política local. Hay que hacer el salón de humor en Santa Fe. Sí, se hizo hasta hace un poco tiempo, por el círculo de dibujantes. De hecho, los que están allí, Luis Gaspardo y Fabián Izquierdo, Luis está trabajando en Buenos Aires, pero son santafesinos, pero hay muchos chicos que están, chicos y no tan chicos, trabajando en distintos medios, y que deberían ser, deberíamos rescatarlos. Yo a mí me gustaría un salón del humor, así es como hay en Buenos Aires, que tengamos acá. Porque realmente Santa Fe es cuna de muchos humoristas. Lo que sucede es que habría que analizar por qué los medios gráficos utilizan cada vez menos el humor, y por qué las revistas de humor no tienen en el mercado. Cuando yo creo que el humor siempre es parte de la demanda, ¿a quién no le gustaría ver con humor, o con una manera tan especial que lo dice el humor, la realidad de Santa Fe o la realidad de... Bueno, es como que se trasladó hoy a programas de televisión, el humor político. Exacto, bueno, hoy lo está ocupando la Nata, la Nata está haciendo un ensayo que ha dejado un vacío las revistas, Tatobores y demás. A algunos les puede gustar, a otros no, no estamos hablando de eso, pero sí inicia su programa tratando de hacer un personaje de humor. La editorial con humor. Yo te quiero cambiar un poco de tema y vuelvo a trabajos que incluso en algunos momentos compartimos notas y tienen que ver con el tema de la alimentación de los jóvenes. Recuerdo un proyecto tuyo de las escuelas primarias de la alimentación que tenían que tener en las cantinas. Sé que ahora se ha firmado un convenio con la UNL con el tema de la alimentación saludable. Sí, no solo con la UNL sino con la Universidad Católica, con la Universidad de Concepción del Uruguay, es decir, las tres universidades que tienen carreras de nutrición. Yo siempre lo he planteado con mucha dureza, inclusive con un proyecto de ley cuando era diputado. A mí me preocupa fundamentalmente la nutrición de los más chicos, pero lo que me preocupa mucho más es que en las escuelas, establecimientos educativos regulados por el Estado, en muchas escuelas se venda cualquier cosa como si fuera el kiosco de la esquina. No me saqué los panchitos de cuando era chiquito. No, pero vamos a comer panchitos, pero a cierta hora hay chicos que van y a ocho y media de la mañana están comiendo el panchito con la gaseosa. Estamos en un problema. Exactamente, porque tenemos toda una situación que la familia por ahí no contiene, no genera esos momentos, pero el Estado tiene que estar atento a que en sus propios lugares esto no suceda. Al margen de que vivimos muy rápidamente, que todo es urgente, que comemos parados, que comemos comida chatarra, eso no está bien, pero que esto suceda en las escuelas está mucho peor. La última, jornada de cultura urbana. ¿Qué falta no hace la cultura urbana? Fue una belleza. El día viernes, la verdad que fue una iniciativa muy linda de los propios chicos, grafiteros, skaters, bikers. Yo no me acuerdo los nombres exactamente, porque tienen estos nombres medio raros. Yo los argentinizaría un poquito. Bien. La verdad que sí, pero bueno, hasta eso se pusieron de acuerdo, dispusimos de un lugar que fue General López y 4 de Enero, una plaza, dividieron sus lugares, hicieron todos los grafitis, bailaron rap, hip hop, cantaron, hicieron, trabajaron con patinetas, con bicicletas, y todo lo que, ¿cuál era nuestra idea? Que estas distintas, a veces, culturas, porque los chicos van formando a través de sus disciplinas algunas culturas, así como antes había otras. Las tribus. Las tribus. Antes estaban más las tribus, ahora están un poco más dedicadas, uno lo ve, yo soy un observador, de hecho, porque también tengo hijos de esa edad, ¿no? Que se junten y que discutamos un momento en conjunto. Es decir, que no cada uno esté en su lado, sino... Y vos vieras realmente la enseñanza que nos dejaron, se pusieron de acuerdo, dividieron los momentos, se juntaron cuando se tenían que juntar, y, bueno, y llegó un momento que discutíamos en el Consejo hasta la necesidad de normalizar a través de ordenanzas algunas cosas, así que nos vamos a poner a trabajar para el año que viene, y estos pequeños eventos los vamos a llevar a todos los barrios, a distintos espacios públicos, en donde ellos mismos van a interactuar y los vecinos tienen que acompañar, que eso está bueno. Yo insisto, estos chicos tienen una capacidad que por ahí muchos jóvenes no tienen, que es la posibilidad de expresarse. Para mí, cuando un joven tiene la posibilidad de expresarse, la posibilidad de ser escuchado, está mucho más lejos de los problemas que todos conocemos que los jóvenes que, bueno, que lo pueden hacer, ¿no? Leo, gracias por haber estado hoy con nosotros. En el debut, espero que te tengamos más seguido. Bueno. Vos sabés que cuando empecé el programa, dije, le voy a tirar un par de consejos de cosas que vi en Estados Unidos, justamente para el Consejo Municipal. Pero lo voy a hacer fuera de cámara. ¿Cómo no? ¿Eh? Para que creemos la expectativa. Bueno, Bárbara. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Estoy con ustedes, chicas. Bueno, vamos a pasar a los espectáculos. Antes les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, nos encuentran Como Somos la Tarde. Allí van a encontrar todas las entrevistas que hacemos en el programa, las subimos a nuestro canal de YouTube. Si se perdieron algún detalle de lo que quieran saber, por ejemplo, hoy que vamos a hablar de divorcios en un ratito nada más. Y muchas cosas más. Bueno, hemos hablado de nutrición, de solidaridad, de cirugías. Todos los temas que abordamos lo encuentran allí, en el Facebook de Somos la Tarde. Ahora, Elina Vaz con espectáculo.